Música Por esa petición. Si para la agua, no. Agua en tu casa, Tomás. Es que como me inquié ahí, me llené el rojo. ¿Y quién vas a dar la oración? Mayra. ¿Por qué yo? Es que tú puedes dar más un día con la boca. Con la boca. Tú tenés dos de tu papá. Es que como ahorita me baña a salir prodozada. A la cara. Papá, ¿eh? Cállate, es que ya está de tarde. Ya está de tarde. Miren. ¿Tú te has visto? Ya de tarde, ya de tarde. ¿Manda? ¿Quién es? Adelante. Papá, yo. ¿Por qué maltratas a los anjos? No. Sí, vayan. Sí, pues. Ahí queda también trae agua, ¿ves? No, porque solo... ¿Ves? Así les hundí a un cuate. Pero con el ojo. Les piso nada más. Tengo hambre. Tabeza, les dije. Quiero taquitos. No, quiero cerveza. No. No.